Estamos de regreso en Interlinea, en Interzona, perdón, me confundo luego con Rodrigo González, quien regresa a la política activa aquí en León, pero ahora con otra opción política. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Arnoldo, un gusto estar con ustedes en Zona Franca y tu audiencia, muchas gracias. Apareces ahora como el dirigente en el municipio de León de Movimiento Ciudadano. Así es. ¿Qué pasa con este tema? Sí, pues yo... O sea, ¿tú estás interesado en la política y un poco andas buscando opciones? Hoy te buscaron a ti, ¿cómo? No, yo en noviembre del año pasado dejé la dirigencia, cumplí mis tres años estatutarios al frente del PRD y renuncié a mi militancia un día después, el día 25 de noviembre. ¿Qué pasa ahí? Después de ser dirigente dejaron partiduras, diferencias con la dirigencia nacional, con lo que pasa en el Estado. Pues mira, de por sí, durante toda mi trayectoria tuve muchas diferencias con la dirección, sobre todo la... ya lo habíamos comentado, mis diferencias fueron públicas con la dirigencia estatal, nacional, pues por una línea política que no estaba conduciendo a prácticamente nada. Pero de por sí fuimos críticos con la firma del Pacto por México, fuimos críticos con esta omnibulación o pérdida del sentido ideológico y programático del partido y luego los sucesos de Ayotzinapa realmente me cimbraron y decidí dejar mi militancia. Fue una decisión dura, difícil, pero pues ya vuelta a la página. ¿Qué encuentras en Movimiento Ciudadano? ¿Qué tipo de partido es? Hubo un acercamiento por el... Son de izquierda. Yo la verdad pensaba tomar unas largas vacaciones después de estar tres años y dos periodos electorales muy intensos, pero hubo un acercamiento con el partido tanto a nivel estatal y nacional. Tengo buenos amigos ahí, nos conocíamos por andar ahí en la situación electoral y me plantearon un proyecto muy ejecutivo, un proyecto de largo alcance desde mi punto de vista y pues bueno, estamos aquí dando la batalla. Creo que la coyuntura de León ameritaba que intentáramos, perdón, hacer este esfuerzo donde el PRI y el PAN, pues otra vez están disputando la presidencia municipal. Pero vamos a ver la izquierda muy dividida, ¿no? Lo que ha conformado las opciones de izquierda en el pasado. Morena, por un lado, perder ustedes, no sé si... Bueno, nosotros pensamos que el PRD ya no es un partido de izquierda, ¿no? Ya lo metemos en el bonche de los partidos de derecha, sobre todo como viene actuando en León y en el estado de Guanajuato. Pero bueno, esa situación de ellos, nosotros sí creemos que hay que abrir una tercera opción contra el PRI y el PAN. Lejos de los atavismos ideológicos, si somos de derecha o de izquierda, eso ahorita yo creo que a la gente no le preocupa mucho. Claro, hay que defender tus principios. Movimiento Ciudadano es un partido que mantiene una línea progresista. Entonces, se ha mantenido bien acompañado las dos campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y pues se ha mantenido una línea crítica contra el sistema, el gobierno del PRI. ¿Lo sigue dirigiendo Daniel Nacional Dante Delgado? Sí, lo sigue dirigiendo él. ¿No hay ahí un poco un tema de un partido en torno a una persona, como ocurre en el Verde, por ejemplo? No te sabría decir, yo no tengo el gusto de conocerlo. Por su trayectoria política creo que ha sido congruente los últimos años con el movimiento progresista y pues es todo lo que a mí me toca evaluar. Ya eso lo definirán algunos otros compañeros del partido. ¿Qué ves en León? ¿Qué posibilidades hay para ustedes como partido político en la próxima elección? Creo que si hacemos las cosas bien, rápido y de manera eficiente, nos vamos a meter en la pelea para lograr contenderle al tú por tú, al PRI y al PAN, a Santillana y a… Ya no tienen manera de buscar alianzas, ¿verdad? Tendrán que ir solos. No, vamos solos. ¿Qué tipo de candidato? Estamos preparando perfiles, llevamos excelentes perfiles jóvenes, profesionistas, candidatos a diputados locales, candidatos a diputados federales excelentes, gente de mucha trayectoria. No puedo adelantar mucho, pero ahí se pueden ver ya los precandidatos. Está el caso de Uriel Durán, que fue líder juvenil de Acción Nacional. ¿Va al candidato a diputado? Sí, diputado federal por el quinto distrito. Y está haciendo una… creo que ya se acabaron los periodos de precampaña, pero hizo una campaña excelente durante pocos días en varias colonias. Hubo una respuesta increíble. Y en redes sociales, en opinión pública. Hay otros dos precandidatos que por ahí ya están trabajando muy duro. Es un ejemplo, nada más. Y bueno, la alcaldía y la planilla es el momento en el que estamos nosotros trabajando. Pero el perfil, ¿qué buscarían? Un político, me dices que Uriel es panista, un político que venga de otro partido, un ciudadano… No, mira, no necesariamente. Yo creo que el término, si viene de otro partido, no. Eso yo lo pongo como nada más un antecedente. Pero estamos ahí analizando, sobre todo, un candidato joven que no sea… que sea un punto de contraste contra Córdoba y contra Santiago. Menor de 40. Sí, porque pues ya son gente grande, ¿no? Ya son incluso de la tercera edad, ¿no? No nos discriminen. No, 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 pero sí son ya casi de la tercera edad. Entonces, obviamente, pueden ser muy capaces, muy inteligentes, eso no se les discute a los dos, pero pues no son las mismas energías. Y el mensaje a los chavos, o sea, a los jóvenes también, o sea, ve las planillas, ve las candidaturas a diputados, no hay jóvenes. El Partido Verde, que se había caracterizado por llevar jóvenes en las candidaturas, pues se entrega totalmente a la dinámica del PRI y repite y recicla a los mismos que ya tiene. Fueron jóvenes, pero ya se les quitó. Fueron jóvenes, ya se les quitó, ya les creció la barba y pues ese nicho electoral nosotros lo estamos retomando, que sea una participación de jóvenes. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que el gobierno del Estado vaya a repartir tabletas digitales entre jóvenes precisamente en estos días, a partir del próximo mes y hasta mayo? Sí, en el mismo caso de las televisiones y en el mismo caso de las bicicletas y de muchos otros programas sociales, hay que ver la manera de amarrarle las manos a Diego Sinué, a los delegados del PRI, que andan disputándose en muchas colonias y creo que salen perdiendo los ciudadanos. Se va a meter mucho dinero, hay que llevar un control. Nosotros vamos a abrir una página, que en su momento la haremos pública, que es el Guardián Ciudadano, esto sí te lo puedo ir adelantando, que es una plataforma en internet donde tú puedas subir fotos, videos para cazar a los mapaches electorales, incluso desde esta época, porque pues sí, dice el gobernador, ahí están las tabletas y yo no pido que voten por el PAN ni nada. Pero lo obvio no se pregunta, o sea, ¿por qué las regalas ahorita? Cuando evidentemente estamos a tres escasos meses de las elecciones y cuando ellos habían criticado la cuestión del PRI, de las pantallas. Entonces, estamos, te digo, engatusados entre dos opciones que son lo mismo, representan lo mismo para nosotros el PRI y el PAN y se trata de abrir esa tercera alternativa. ¿Cuándo tienes que tener listo a tu candidato alcalde? A principios de marzo ya lo daremos a conocer sin ningún problema. Están ya calentando motores. Bueno, aquí los esperamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al candidato, a quien tú digas de la planilla, por supuesto, tú, para ver cómo ven ya la perspectiva. Vamos a dar la sorpresa, ¿eh? Traemos nombres que van a causar mucho revuelo y nos vamos a meter a la pelea directamente. El tema de la estructura electoral, que luego resulta importante. ¿Movimiento Ciudadanos también está trabajando esto? Sí, por supuesto. Sí, está Juan José Bule a cargo de la estructura electoral. Es una persona con mucha experiencia. Luis González. Compañeros que se han hecho cargo, llevan muchos procesos electorales. Y nosotros también sabemos algo de eso. Ya estamos preparándonos con la base del partido para la estructura electoral. Pues cartografías, hay que identificar secciones electorales. ¿Al frente de estatalmente sigue el doctor Eduardo Ramírez Granja? No, está Lalo. Su hijo Eduardo Ramírez. Está Lalo Ramírez como dirigente. Entonces, lleva creo un año, le faltan dos años en su encargo. Y cabe decirte que también llevamos una excelente relación con ellos. No nos han pedido nada, no hay ningún acuerdo abajo de la mesa. Yo he escuchado muchas críticas en ese sentido de que por qué si era un partido familiar o una situación incómoda para ellos. Y no, increíblemente, desde que llegamos al partido, las puertas abiertas. No nos han pedido seguir una línea, al contrario, nos han dado toda la apertura para que el movimiento crezca y realmente que sea un instrumento de los jóvenes de la ciudadanía. Simplemente ese es el compromiso. Entonces, la verdad, sí hay que recalcar esa actitud que han tenido. Muy bien. Pues suerte, suerte en esta nueva etapa de tu vida política. Y seguiremos platicando. Sí, por supuesto. Es su presentación de Rodrigo como dirigente municipal de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Déjame hacer una pausa. Continuamos. Tenemos un enlace telefónico. Gracias. ¡Gracias!